Mi nombre es Rodolfo Dirso y soy profesor en la Universidad de Stanford en el Departamento de Biología y también en la misma universidad soy el director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Me parece que uno que es prioritario a nivel nacional y de hecho a nivel global es la modificación tan profunda que los sistemas ecológicos han venido sufriendo por la actividad humana. De hecho, el premio Nobel de Química, Paul Crutzen, argumentó que deberíamos concebir la idea de que hoy en día nuestro planeta ha entrado en una nueva etapa de tipo geológico, una era distinta que se debería llamar el antropoceno. Eso lo que quiere decir es que el impacto humano está dictando muchos de los cambios y mucha de la forma en que la ecología se despliega hoy en día en las zonas tropicales, en las zonas templadas e incluso en las zonas polares, dependiendo del tipo de cambio en la edad global que se está viendo. Para mí, un problema crucial de investigación en ecología, una agenda que es crítica, es pasar de la etapa de ver el efecto de los cambios globales a ver la interacción entre los cambios globales, qué consecuencias tiene sobre la biodiversidad en el sentido de pérdida de riqueza biológica, a nivel de especies, de poblaciones, a nivel de caimiento en las poblaciones y por otro lado en las funciones de los ecosistemas, al punto tal que podemos contemplar la situación en que el funcionamiento de los ecosistemas realmente represente los sistemas que mantienen la vida tal como la conocemos en el planeta. Entonces, yo creo que esta agenda, esta área de investigación que combina los diferentes factores de cambio de la biodiversidad o de los ecosistemas es un aspecto crítico. Tal vez un paréntesis muy breve que debí haber hecho como prefacio de inicio. La gente piensa, o estamos muy acostumbrados a pensar que el cambio global es el cambio climático, pero la verdad es que ese es un cambio global, uno de los varios que hay, no es el único y probablemente tampoco, desde el punto de vista de la reversibilidad, tampoco probablemente es el más importante. Yo pienso que la erosión biológica en términos de pérdida de ecosistemas, pérdida de especies, pérdida de poblaciones, que es gravísimo, lo podemos discutir un poco más, y la disminución en los números de individuos en las poblaciones, al punto tal que podemos hablar de especies que son ecológicamente muertos vivientes. O sea, puede haber poblaciones de jaguares en algún lugar de Centroamérica o del sur de México, donde hay jaguares que se han visto con una cámara infrarroja o algo así, pero que no mantienen una población viable. Bueno, todos esos fenómenos de erosión biológica, cuando llegas al punto de extinción, global, de poblaciones o de especies, no es reversible el proceso. Para mí, la pérdida de diversidad biológica es el cambio global, ambiental global, más crítico, pero eso no quiere decir que los otros no sean importantes. Pero, insistiendo, creo que una agenda ecológica, de investigación ecológica, de ver cómo los diferentes factores de cambio global interactúan, es una agenda crítica. ¿Cómo es el efecto del cambio de uso de la tierra? No solamente solito, per se, sino combinado con el cambio en el clima, combinado con el cambio por las invasiones de especies, y combinado con la sobreexplotación y con el efecto de las especies invasoras. La combinación de ellos, en formas que uno apenas se puede imaginar, lo complejos que serían, para mí, representan una agenda de investigación ecológica muy amplia. Pero, espero que vamos a poder hablar de eso, no es solamente, lamentablemente, bueno, o a lo mejor, por buenas razones, no es solamente una agenda que hoy en día se torna ecológica. Tiene que ver con, tiene implicaciones más allá de las ciencias, más allá de la ecología, y espero que hablemos un poco de eso. Bueno, yo creo que es una situación en la que realmente los actores y las instituciones, las entidades que tienen que resolver o afrontar esos problemas y buscar la manera de resolverlos, es una multiplicidad de ellas. Yo creo que es muy difícil singularizar una en particular. Un ministerio del ambiente, obviamente es importante, pero no va a ser el único. Tendríamos que ver la situación de la economía, la situación del bienestar social, la situación de cómo los recursos naturales representan un capital natural para la población desde la perspectiva social y económica. En fin, la situación es de tal magnitud, el problema ambiental es de tal magnitud que se requiere de tener la incursión de las diferentes disciplinas, no solamente en el ámbito de las ciencias duras, como solíamos llamar, sino también en el ámbito de las ciencias sociales de la dimensión humana. Por si acaso es útil para esta discusión, es claro que los ecólogos solos no van a poder resolver la problemática ambiental que estamos afrontando. Tiene que venir de mano de la interacción con otros profesionales en otros campos diferentes. Y en última instancia, es lo que estamos haciendo, la difusión, la comunicación al público general. De otra manera, yo creo que aún cuando haya mucha voluntad política, si la sociedad civil en general no quiere abrazar esta agenda ambiental, que es muy crítica, yo creo que va a ser imposible que lleguemos a una solución. O sea que el problema trasciende incluso más allá de la ciencia y de la actividad científica y profesional. Tiene que ser profesiones en las diferentes áreas y en última instancia, a través de la difusión, a través de enganchar y de poder transmitir de manera clara, transparente, rigurosa a la sociedad lo que está en juego, yo creo que eso es verdaderamente crítico. Por eso me encanta que estemos haciendo este ejercicio ahora. Mi formación de base inicia en el ámbito de la ecología vegetal. Y yo pienso francamente que mucho del génesis del desarrollo de la ecología en este país viene por el ámbito de la ecología vegetal. Con esto no quiero decir la gran cultura y tradición que en nuestro país ha habido, en el campo de la zoología en particular. Pero yo pienso que en la forma de ver la ecología un poco más, más en el sentido que la conocemos hoy en día, como una ciencia moderna, cuantitativa, productiva y demás, además de ser descriptiva, viene en el ámbito de la ecología vegetal. Y me referiría a un suceso especial, importante en la historia de nuestro país, que es casi un accidente social, es casi un accidente comercial. En la época, yo todavía no estaba muy activo en esos momentos, yo probablemente no había ni concebido qué es lo que iba a hacer con mi vida. Pero digamos, por ahí de la década de los 60, cuando se viene una necesidad de crear la famosa píldora anticonceptiva, se descubre que hay una planta, un tipo de plantas, que son las dioscoreas, barbascos, que precisamente tienen diosgenina, el metabolito ese, que fue la base de las píldoras anticonceptivas. Bueno, se descubre y muchos países querían, obviamente, hacer una explotación masiva de esas plantas, pues para sacar ese metabolito y la producción de la píldora con base en la diosgenina. En México hay una gran riqueza de especies, como ya sabemos, de plantas, incluyendo barbascos. Entonces surgió la necesidad de hacer una explotación en esas selvas tropicales. Hay personas muy visionarias, en particular me encantaría mencionar dos y sus alumnos, que fueron Efraín Hernández X, por una parte un ingeniero, agrónomo, y por otra parte un refugiado de la Guerra Civil de España, Faustino Miranda, que entre los dos conciben esta idea de que, un momento, antes de explotar este recurso, ¿por qué no tenemos una visión clara de lo que son las selvas tropicales de México, donde viven las dioscoreas, los barbascos? Se crea entonces la Comisión Nacional para el Estudio de las Dioscoreas, que fue un grupo liderado por ellos dos, pero con estudiantes, digamos, de la talla de Arturo Gómez Pompa, y luego un poco más jovencitos como José Sarucán, y etcétera. Ese grupo de gente realmente se dedican a tratar de entender la ecología de las selvas tropicales con el fin de tener un conocimiento de base antes de ser un programa de explotación sin ningún fundamento, sin ninguna guía, sin ningún concepto, sin ninguna estructura. Eso genera realmente una escuela de ecología tropical en principio, que después se hace más grande y se vuelve una escuela de ecología en nuestro país. Yo diría que ese fue un punto de quiebre, un parteaguas en la historia de la ecología en México, que por fortuna tuvo la visión de ser un parteaguas que traía escuela detrás. De manera que cuando lamentablemente murió el doctor Miranda, su forma de concebir la ecología y su legado y visión perduró, o sea, percoló a través de sus estudiantes, muchos de ellos, probablemente el más visible José Sarucán, y él mismo a su vez creó escuela. Entonces, ahí nos hemos venido con un pedigree, una genealogía ecológicamente muy interesante. Luego ocurre un fenómeno interesante. El doctor Sarucán pasa a ser en algún momento de estudiante de la Comisión de Dios Coreas, estudiante de Biología en la Facultad de Ciencias, trabajando en la Comisión de Dios Coreas, pasa a ser el director de la Comisión de Dios Coreas, cuando hizo su maestría en Chapingo, y después para su doctorado se va a Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña se pone a trabajar con la persona que en ese momento era la persona más brillante en la ecología vegetal, un profesor John Harper. Entonces, José Sarucán adquiere la visión, Harper se le reconoce por la persona que tiene la visión darwiniana a la ecología. Entonces, todas esas ideas hacen efervescencia y revolución en la cabeza de José Sarucán, y cuando vuelve como doctor en ecología, con una forma totalmente distinta de ver cuantitativamente, en particular, la dinámica de las poblaciones de plantas. Entonces, instala proyectos en los Tuxtlas, instala proyectos en Chamela, instala proyectos en la Sierra de Guerrero, y entonces se vuelve allí como un hervidero de atracción de estudiantes jóvenes, muchos de ellos muy brillantes, Daniel Piñero, que vamos a escuchar en unos momentos. En fin, en mi opinión, por allí viene el génesis. Esa expansión de la ecología a partir de ese grupo de personas que he mencionado, obviamente genera atractivo en personas que ya tienen que ver más con la ecología de animales, como en mi caso, que estudia la interacción entre plantas y animales. Pero llegan, por ejemplo, personas que ahora lo quieren ver más desde el punto de vista fisiológico, Carlos Vázquez Llanes, por ejemplo, o personas ya definitivamente en el ámbito de la zoología. El doctor Hugh Drummond, que trabaja la ecología conductual en aves y en otros organismos. Y así se hace realmente una bola de nieve que genera un centro, primero un laboratorio de ecología dentro del Instituto de Biología, luego un centro de ecología, luego un instituto de ecología, luego un programa de posgrado en ecología, pero luego surge el INECOL, el Instituto de Ecología, primero en el Instituto Federal y luego en Jalapa, y se va haciendo una bola de nieve. Hoy en día aquí lo que vemos en este Congreso es verdaderamente apasionante y apabullante la cantidad de gente joven en diferentes instituciones, ya no solo en la UNAM, sino en diferentes instituciones, haciendo ecología en sus muy diferentes ámbitos, como estamos viendo en el Congreso. ¿Otro momento, Manuel, la CONABIO, por ejemplo? Sí, aunque no hice referencia específicamente a la CONABIO, por razones de que es una institución cuya misión, como su nombre indica, es una comisión para el estudio, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Entonces, es una institución verdaderamente de parteaguas también, pero más en el ámbito del estudio, conocimiento y utilización de la biodiversidad. La CONABIO en sí, si bien hay muchas cosas que se están generando a partir de la información que tiene la CONABIO como investigación ecológica, la misión de la CONABIO en principio no es la investigación en ecología, pero lo que hace ha tenido repercusiones enormes. Muchos de los fantásticos modelos de nicho o de expansión y distribución geográfica de las especies que hace el doctor Jorge Soberón tienen su base en concebir cómo la información que tiene la CONABIO se puede estructurar y organizar para hacer modelaje de nicho y para hacer predicciones o proyecciones del movimiento de especies dado el cambio climático, ese tipo de cosas. Yo tuve la fortuna de... Primero tuve un entrenamiento en botánica muy sólido con un profesor que era de la UNAM, Francisco González Medrano, legendario profesor. Después entré con el doctor José Sarucán a la visión más cuantitativa de la ecología evolutiva, pero el nicho que yo quise tomar dentro del laboratorio de José Sarucán y luego cuando me fui a mi doctorado con John Harper también fue el ver precisamente la interacción entre plantas y animales. Creo que mi contribución, si acaso se puede considerar una contribución, fue tratar de, cuando llegué, inculcar en la comunidad científica, en particular los estudiantes jóvenes que trabajaron conmigo desde el principio, el hecho de, o la visión de que la ecología de las plantas y los animales no solamente tiene que ver con los factores del ambiente físico. El ambiente de una planta no es solamente la temperatura, el clima, las heladas y demás. El ambiente de una planta puede ser los animales que la polinizan o los animales que se la comen. Y hoy sabemos que mucha de la ecología y evolución de plantas se debe a un factor biológico, los animales. Entonces, el inculcar esa visión de ver a los factores biológicos como factores primordiales, críticos en la ecología y evolución de plantas, me parece que eso fue, pues realmente, ni diría que es mi contribución, es como una secuencia natural en el proceso de mi formación que viene de José Sarucán, de John Harper en particular, y luego ya la forma en que yo lo quise atacar directamente. Eso me parece que es, si acaso, un tema en el que he tenido cierta incursión. Y me encanta ver, por ejemplo, la cantidad de simposia que tienen que ver con interacciones planta-animal, con herbivoría, ecología evolutiva en la interacción planta-animal, etc. Pienso que, para mí, en lo personal, una cosa que fue muy significativa en mi carrera es el tiempo que estuve como director de la Estación de Biología de los Tuxtlas por una razón particular, que fue que en ese tiempo, estando físicamente allí, viviendo día y noche allí, por dos años, pude apreciar los grandes problemas de conservación, incluso en áreas que, en teoría, están protegidas, como el predio de la UNAM en los Tuxtlas. Cuando empiezas a oír los disparos de los cazadores, cuando, estando viviendo allí, te topas con una persona que viene con un animal cargando que acaba de cazar, o cuando oís a los perros de casa en las noches, o cuando ves las tasas de deforestación en el sitio, se me vino a la mente la visión, bueno, la percepción natural obvia, que no sé por qué no lo había hecho años antes, de que si no hacemos algo en favor de la protección de los ecosistemas, yo mismo ya no voy a tener que estudiar, o todos mis colegas que estudian la ecología y la evolución y la fisiología, ya no tendríamos que estudiar si no hacemos algo porque esos sistemas se mantengan. Pero tampoco quise repetir una ecología, una biología de la conservación, como ya la estaban los otros colegas. Lo que yo hice fue combinar el estudio de las interacciones, planta animal en el contexto de la conservación biológica. Yo creo que una frase que con frecuencia uso en presentaciones y demás, es que es importante la conservación de las especies, es importante la conservación de las poblaciones, pero yo creo que es crítico y es fundamentalmente necesario, es fundamental que ahora empecemos a atacar el problema de la conservación de los procesos ecológicos. En última instancia, las especies no son de coración, sino que son entes que están actuando, generando procesos ecológicos que son cruciales. Y la extinción de procesos, yo creo que es uno de los temas más graves, que es apasionante desde el punto de vista de la ecología, y es algo que he tratado de imbuir en los estudiantes o colegas que trabajan con él. Bueno, me motiva a seguir la ecología dos áreas, la verdad. No he dejado mi fascinación y mi interés y mi pasión por tratar de entender cómo funciona la vida en este planeta. Es lo que algunas personas dirían la ecología básica, la ecología fundamental. La ecología que es motivada por la curiosidad de entender cómo funciona la vida en el planeta. Pero, por otro lado, me motiva mucho el tratar de entender cómo la actividad humana está impactando estas manifestaciones de la vida en términos de los procesos ecológicos. La combinación de esos dos es lo que me motiva a mí mucho a seguir trabajando. Hay un tema que probablemente, cuando la historia pase, probablemente mi nombre se pueda asociar con ese tema. Es un tema que yo incluso uso una palabra muy peculiar para él, la defaunación. Todo el mundo entiende el término deforestación, que es perder bosque, perder lo forestal. Pero creo que estamos perdiendo de vista que así como se pierde lo forestal, se está perdiendo mucho también la vida animal. Y yo quisiera llamar la atención al público en general, no solamente en México, sino a nivel mundial, de este problema que es la pérdida de vida animal en términos de especies a nivel global, en términos de especies a nivel local, en términos de poblaciones, o en términos, como decía, de reducción en los números de individuos en las poblaciones de animales. La defaunación, yo creo, y voy a aprovechar este medio, para decir que la defaunación debería considerarse como otro cambio ambiental global, que debería tener el mismo interés que la deforestación, que el uso de la tierra, que la contaminación y demás. Y eso me motiva mucho para seguir estudiando, documentando sus procesos, y ojalá involucrar a más personas en el ámbito de las ciencias, y en el ámbito de las ciencias no biológicas, y también al público general. Sí, yo querría decir, tal vez, y eso lo debí haber mencionado, me motiva mucho también la educación, más allá de la educación a nivel universitario. Hoy mismo, en California, tengo varios programas de difusión de la ciencia, en particular, con comunidades que no han tenido mucha oportunidad de acercarse a las ciencias. En mi caso ahora, que estoy en California, estoy trabajando mucho con niños y niñas de hijos de inmigrantes, que no tienen muchas posibilidades de acercarse a la ciencia, o es muy difícil, o tienen una formación que ha sido muy influida por las condiciones económicas, o por la situación migratoria y demás. Estoy muy dedicado a tratar de llevar el conocimiento y la fascinación que representa la ciencia más allá del ámbito académico-científico, sino al público más general, en particular los niños. Gracias. 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 Gracias.